¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. Mucha gente. Claro. Vale. Es muy bonita la foto, es muy chula. Siempre le da el toque suyo. Una, dos... Vale, me gustaría hacer una con otro esquema de luz, ¿vale? ¿Tú cómo la ves? Es espectacular. Vale, pues déjame que haga... Voy a cambiar el esquema. Aquí por lo menos nos han cerrado un poquito, ¿sabes? Y si no, era una locura. Bueno, le voy a dar más potencia. Y la hacemos, ¿vale? ¿Y si me pongo el carro, porque es como cuando me lo pongo con un pasillo, así que es un caído? Bueno, sí. Pero vamos a hacer, déjame que haga esta misma foto. Tal cual. Y ahora hacemos el cambio. Puedes mirar un segundito a cámara, es para ver el tema de los ojos, ¿vale? A ver cómo queda. En cuanto lo tengamos. Vale. Vamos a ver, ¿podéis centrarle la corbata un poquito? ¿Cómo la veis la corbata? Yo lo veo todo al mismo, perfecto. Vale. Y este otro. ¡Gracias! 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 Gracias.